ah ok modelo entonces vamos a llegar en el medio vamos a abrir aquí vamos a abrir aquí vamos a abrir aquí vamos a abrir aquí aquí momento 1 1 20, 40 un momento 1 1 2 pero un momento un momento 2 3 bueno esta primero empezamos 4 5 6 despacio despacio 7 8 9 10 11 nacionales 10 10 11 12 11 12 13 12 13 un momento vamos a abrir vamos a abrir el baú 16 16 10 10 16 16 10 10 10 10 10 10 10 10 Gracias.